Estas son cajas organizadoras del sistema modular de Urrea. ¿Quieres verlas? Quédate. Pues sí, estas cajas organizadoras son hermanitas de todo este juego de las cajas modulares. Estas entran muy sencillo y se deslizan fácilmente. Y bueno, todo es compatible. Estas charolas que tienen aquí son interesantes porque las podemos usar con nuestros andekeles o nuestros equipos de taller de Urrea. Si quieres abrirla de abajo sin quitarla de arriba, lo podrías hacer. Obviamente quitas los seguros y no se suelta. Y bueno, las charolitas, estas cajitas organizadoras las podríamos utilizar también aquí. Yo las voy a usar para organizar mi material. Como son impermeables, como no les entra en agua, pues están de lujo para guardar mi material de plumería. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Compartan y comenten. Adiós.